¡Suscríbete al canal! ¡Precioso era! Una tela. ¿Eres un hombre feliz? Supongo que estoy en esa, ¿no? Estoy con un atraso. Dame este y este. Ah, bueno, dale. Si se quedan tranquilos. Sí, dame dos, dame dos. Los poetas, en los años finales, deben sonreír ante las insolencias. Los poetas, al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. El quería hacer un árbol. Entonces agarraba ramitas y se colocaba en el medio del jardín, con las manos al aire y se quedaba quieto, 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 quieto. ¡Ey! Ese bote es de mi papá. ¿Qué? No lo puedes usar. Es mío ahora. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el bote? ¿Qué hiciste el bote? Solo te has dejado ahí. No. 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 No.